La fórmula, la original De nuestro sexto material discográfico Original como siempre ¡Rico! Me hablan la gente porque te amo Con una ciega pasión Hablan de ti porque me quieres Sin ninguna condición Y es que les muerde la envidia Y les amarga el rencor Viendo nuestro cariñito creciendo bonito Como bella flor Viendo nuestro cariñito creciendo bonito Como bella flor ¡La original! No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad Con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito Que crezca bonito como bella flor Invocando nuestro nombre Aguambrita del alma Como una oración Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Que me ha causado esta cruel mujer Te contaré playa mía Te contaré playa mía Lo que quería Ya se me fue He llorado como un niño He llorado como un niño Se fue ella con mi cariño Y con nostalgia Yo me quedé La original No importa playita mía Que ya se vaya ¿Qué voy a hacer? No importa playita mía Que ya se vaya ¿Qué voy a hacer? Tú sabes Tengo a mi madre Mi choza también Mi río Me queda todo lo mío Porque eso nunca me de olvidar Y ahora playita mía Y ahora playita mía Aquí en tu arena Voy a escribir El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño Que tanto a mi alma hizo padecer La fórmula La original Para ti Mi chica linda Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuando diera en esta vida Porque era el dueño De su mujer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Que bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Chica linda Una mirada Yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar Tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra Mi corazón No hay como mi chica linda Por su cuerpo Y por su andar Que bonita es su mirada Y su sonrisa Es su madrugada Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuando Tendré esta pena Que sopar Chica linda Una mirada Yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar Tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra Mi corazón Chica linda Chica linda Chica linda Chica linda